Nada, creo que en jueves tenemos un partido contra el rival que jugamos y que ganamos y que estamos, creo, superior de ellos y creo que podemos ahí ganar y después de tener nueve puntos y claro que queremos finalizar esta fase en grupos como primeros. Y creo que en jueves es un partido difícil, no está fácil, claro, porque siempre cuando juegas fuera de casa es un partido complicado y ahí también porque el tiempo es hacer frío y en el campo no sabemos qué tal es, pero para nosotros es importante ganar tres puntos. Sí, creo que no podemos fallar más puntos porque perdimos un partido y creo que no podemos más perder o puntos o partidos y creo que solo nos interesa tres puntos a ganar este partido y ya está. Gracias. 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 Gracias.